Apreciados instructores, nadie estaba preparado para afrontar los difíciles momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, que obligó al Gobierno a decretar la cuarentena. Han sido meses de mucha incertidumbre. Hoy quiero decirles que admiro su capacidad de trabajo y por la manera como lo realizan, merecen el reconocimiento y apoyo de quienes estamos atentos al desarrollo de sus obligaciones. Digna admiración es la tenacidad y el amor por lo que hace. Los invito a seguir cuidándose, lo mismo que a sus familias, y a acatar rigurosamente los protocolos de bioseguridad recomendados por el Gobierno Nacional y por la entidad. Finalmente, le envío un saludo de agradecimiento a sus seres queridos por comprender y respaldar la labor que asumen como formadores, con mis mejores deseos de que estén bien y que superemos juntos los retos que nos ha planteado esta pandemia. Espero que pronto volvamos a vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!